Bueno, 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 bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en este vídeo vengo a hablaros un poco del evento de Bonz que tiene tres partes que son el duelatón, que simplemente es jugar duelos para adelante y en cuanto lleguemos a 1900 puntos desbloquearemos a Bonz, de media los duelos dan 15-20 dependiendo del tipo de duelo, o 50 el propio Bonz que es farmeable y esto es el segundo punto, el tercero es eso, desbloquear a Bonz y tenerlo para las gemas. En cuanto a recompensas, a mí, como siempre, yo que queréis que os diga, soy realista, me parecen flojas otra vez, pero bueno, no venimos a por esas recompensas, venimos a desbloquear a Bonz, si a alguien le gusta, por supuesto, pues habrá deck de farmeo, como siempre, aquí tenéis a Bonz esperando a que por lo menos tenga una ligera idea de qué tipo de deck usa para no gastar el trial o tonto, que ya sabéis que esto reaparece cada muchísimo tiempo. Entonces, mi plan es subir este vídeo simplemente para comentaros eso, que tenéis el duelatón, que podéis desbloquear a Bonz y en cuanto pueda subir el farmeo y en cuanto pueda subir una mini explicación de la ficha de Bonz, digamos, las skills que tiene, las cartas que da del 1 al 40, si compensan o no, etc. Entonces, eso, este vídeo rápido, informativo, simplemente para esto, estad atentos porque se vendrá el farmeo y demás. Nos vemos.